Hola, bienvenidos a la aventura de Ser Mamá y Papá. Hoy les voy a hablar de la psicomotricidad y de lo importante que es el movimiento para el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños. Hoy me acompaña mi amiga Ariana y nos va a enseñar cómo con una simple canción podemos trabajar todo el cuerpo y además con sectos como adentro, afuera, arriba, abajo y vamos a bailar hoy, estamos divertidos, entonces bailamos, ¿qué te parece? Sí, muy bien, entonces bailemos. A ver. Oye. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy, adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Nuestra vida es típico, si tú puedes sonreír. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy, adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz que estoy, adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz que estoy. Muy bien. Una simple música, una simple canción nos ayuda a estimular el cuerpo, los movimientos y además de todo aprendemos conceptos como adentro, arriba, abajo, afuera y todo eso. Hoy la clase estuvo muy divertida y nos... la disfrutamos mucho, ¿verdad, Arianna? Nos despedimos. ¡Chao! Los esperamos en la próxima aventura de ser mamá y papá. ¡Chao! 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 ¡Chao!